Hola, mi pequeño. Ya estamos en la actividad 2. Invito a sembrar semillas y me ejercito. Vamos a seguir aprendiendo de las plantas y sus utilidades. Empecemos. Mira, ¿qué podemos hacer de las uvas? ¡Mmm! ¡Esta deliciosa planta de uvas! Mira, podemos hacer un delicioso vino. ¿Y esta planta de algodón? La planta de algodón nos podemos utilizar para... ¡Wow! ¡Qué cosa! Para hacernos ropa de algodón. ¡Qué interesante, ¿verdad? Y estamos bien abrigaditos. ¿Y este árbol? ¿Qué utilidad le podemos dar a este árbol? Mira, con su madera podemos hacer lindas cosas de madera. Como está cómoda. Y la caña de azúcar. ¿Has visto esta planta? Seguro que sí. De la caña de azúcar. ¡Qué buena utilidad! A ver... Mira, la azúcar blanca, lo que utilizamos para hacer los jugos. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Esta es una planta. Déjame decirte que es muy perfumada. Se la conoce con el nombre de jazmín. Y de esa planta muchas personas hacen unas fragancias exquisitas. Es decir, los perfumes. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué utilidad de las plantas! Y hay muchas más. Manitos en acción. Realizamos esta pequeña actividad. Dice, observa cada una de las imágenes y relaciona con su utilidad y colorea tu gusto. ¿Qué tenemos? Vamos a unir con líneas según corresponda. A ver, a ver, te voy a ayudar con las imágenes para que luego puedas resolverlas. Tenemos unas uvas, una planta de algodón, una planta de trigo, madera y una planta de sábila. ¿Qué tenemos acá? Una crema. Una crema quizás sea una crema para una quemadura, crema para el rostro de mami, pero es una crema. Tenemos aquí un pan, muy bien. Un vino, una camisa o camiseta, ¿no? Y una cómoda. Vas a unir según corresponda, que seguro lo vas a hacer muy bien, mi pequeño. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando, ¿con qué? Con nuestra palabra secreta. ¿Recuerdas cuál es la palabra secreta? Observa la imagen. ¿Qué es esto? Correcto. Es un pie. Y vamos a descubrir cuál es el segundo sonido de la palabra pie. Acuérdate que tengo la regleta fonológica. Y la regleta fonológica me está diciendo que la palabra pie, pie, tiene tres sonidos. Pero el día de hoy vamos a identificar el segundo sonido. Observa la imagen. Este es el sonido. Y, el sonido y, ¿correcto? Entonces, el segundo sonido, este, de la palabra pie, pie, es el sonido y. Y, voy a presentar cómo se escribe el sonido y. Mira, esta es la y. A ver, practica conmigo. Y. Y es el segundo sonido de la palabra pie. 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 Y, correcto. Vamos a aprender un poco más de este sonido. Observa la imagen. Aquí tengo la I mayúscula y la I minúscula. Este modelo de letra se lo conoce como letra imprenta. Imprenta. Recuerda, esta es la mayúscula y esta es la minúscula. En cambio, aquí también tengo la I. I. Sí, también es la I. Esta es la mayúscula. Y esta I también es I, pero es la minúscula. Pero este modelo de aquí se llama manuscrita. Y, por lo general, tiene una manito para darle a otra letra. Entonces, en estas tres tarjetitas que tengo aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar el sonido I. 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 Y luego vamos a encerrar. ¿Me ayudas? Empecemos. ¿Qué es esto, mi pequeño? ¿Qué es? Correcto, es un imán. Imán. En la palabra imán, ¿dónde se encuentra el sonido I? I. Correcto, se encuentra aquí, en el primer lugar. Veamos acá. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Es una isla. 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 ¿Dónde se encuentra el sonido I? A ver, escúchame bien. Isla. Sí, yo ya la vi. Correcto, se encuentra aquí, al principio. A ver, a ver, aquí tenemos a una amiguita. Déjame decirte que esta amiguita se llama Irene. 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 Se llama Irene. A ver, ¿dónde está el sonido I? Irene. ¿Ya lo viste? Correcto, se encuentra aquí. Y fíjate bien, fíjate bien, mi pequeño, que esta I es más grande. Es decir, que es la mayúscula. ¿Y por qué Irene es con mayúscula? Porque los nombres propios, como de las personas y las ciudades, es con mayúscula. Muy bien. Vamos a trabajar con otras tarjetitas. Observa bien. Mira. Esta tarjeta que está aquí, ¿qué es este dibujo? ¿Me ayudas? A ver. Avión. Avión. Voy a leerlo otra vez. Trata de identificar dónde está el sonido I. Avión. Avión. ¿Ya viste el sonido I? Sí, ¿verdad? Correcto, está aquí. ¿Qué es esto, en cambio? Este animalito, ¿cómo se llamará? ¿Cómo? Correcto. Iguana. Muy bien. Iguana. ¿En qué posición está ahí? ¿Ya la viste? Iguana. Sí, ¿no es cierto? Está al principio. Correcto. A ver, este pequeño amiguito se llama... A ver, te ayudo. Colibri. 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 Ay, pero como que suena varias veces. A ver, escúchame bien. Colibri. Sí, está varias veces. A ver, escúchame bien. Colibri. Sí, déjame decirte, mi pequeño, que aquí está la I y al finalizar también. La diferencia es que esta I, si ves, es un poco diferente porque tiene una tilde, porque tiene mayor fuerza de voz en la última I. Por lo tanto, suena colibri. Muy bien. Aquí tengo... ¿Qué cosa es esto? Fíjate bien. ¿Qué será esto? Te ayudo. Camino. 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 ¿Identificaste el sonido I? Espero que sí. Yo ya lo identifiqué. ¿Dónde está? A ver... Por aquí. Muy bien. Continuemos. ¿Qué es esto? Sí, yo sé que sí lo conoces. ¿Cómo se llama? A ver, te ayudo. Indio. Indio. Pero escúchame bien para ver dónde está el sonido I. Indio. Indio. Mira, como que sonó varias veces. ¿Dónde se encontrará en la palabra indio el sonido I? A ver. Indio. Indio. Sí. Está al principio. Muy bien. ¿Dónde más está? Correcto. Correcto. También está acá. Muy bien, mi pequeño. Aquí tenemos... ¿Qué cosa? Italia. Italia forma parte de los países europeos. A ver, este es su bandera, ¿ok? Veamos si en esta palabra de este país se encuentra la I. Escúchame, por favor. Italia. Italia. A ver, escúchame bien. Italia. Italia. Sí, hay sonido I, ¿verdad? Y aquí. Correcto. Muy bien. Y aquí está en mayúscula. Porque es el nombre de un país. Es la I mayúscula. No te olvides. Y aquí también. Claro que sí. A ver, a ver. Ubiquemos la I aquí. Mira. Correcto, mi pequeño. Hemos terminado la actividad de repaso del sonido I. Vamos a reforzar un poco. ¿Qué te parece? Llegó la hora de aprender a escribir las letras. La letra de hoy es la vocal I. Para escribir la I mayúscula, simplemente trazamos una línea larga hacia abajo. Y después, colocamos dos líneas pequeñas. Una arriba y otra abajo. ¡Perfecto! Y para escribir la I minúscula, trazamos una línea para abajo, desde el centro. Y le agregamos un puntito arriba. ¡Excelente! Para reforzar lengua, vamos a hacer esta actividad. Mira. Primero vas a encerrar todas las vocales I que encuentres. ¿Dónde? Aquí. Todas las que encuentres aquí, vas a encerrarlas. ¡Facilísimo! Y acá, solamente vas a repasar la vocal I minúscula y la I mayúscula. Y lo vas a hacer muy bien, mi pequeño. Y hemos terminado la actividad de hoy.